Me dijo a la policía que mi hijo está portando mal. Ah, ¿sí? ¿Cómo va a ir a echar el teléfono a vuelta? A ver, atendí, a ver si es la policía otra vez. ¿Hola, policía? Me dijo a la policía que mi hijo está portando mal. ¿Sí? ¿Y qué te dijo? ¿Qué pasa cuando se portan mal? No. Dijo el ladrón que se escapa y lo va a atrapar. Ah, lo va a atrapar el ladrón. Y lo tapó. Le preguntaste por Mirko, decirle que Mirko se estaba portando mal. Pregúntale. Mirko se estaba portando mal. Bueno, hasta luego. Chau. ¿Qué te dijo la policía? Me dijo la policía que lo único que estaba portando mal. ¿Y qué pasa cuando se porta mal? Lo va a tapar. Tiene que ir al rincón, entonces. Sí. Ah, bueno. ¿Y vos te estás portando mal o bien? Mal. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a ir al rincón, entonces? Sí. La policía me va al rincón. ¿La policía te mandó al rincón? Sí. Y van a andar al rincón, entonces. Andá al rincón. Muy bien. Mirá, va al rincón solo porque la policía imaginaria se lo dijo. ¿Ya está? Llamá a la policía. Vos sos la policía. Llamá y a la policía y preguntále si ya está ok. Ya alcanzó con el rincón que hiciste. Vos sos la policía que te va a atrapar. ¿Yo soy la policía que te va a atrapar? Vos sos la policía. Bueno. Y yo soy el lado. Ay, vos sos el lado. No me atrapes, policía. Pero ya no me atrapes. No te atrapo. Te voy a agarrar a vos. Te voy a agarrar a vos. Pero ya no me atrapes. Te voy a atrapar. Te voy a agarrar. Te voy a agarrar. Te voy, te voy. Vení. Vení también a la policía. Esto es la que cuando. No se escape. ¡La policía! Atrapó. Me cae el policía. Piga, perdón. No. No.